Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión le estamos dando seguimiento a este tema. Continuamos dándole seguimiento a este tema que es polémico, que es un poquito complicado, que nos enfrenta a veces un poco en las opiniones, pero yo creo que debemos de tener siempre la información necesaria y el contexto, todas las visiones posibles para poder opinar con más elementos y además poder decidir mejor. Pero bueno, quienes son mis amables suscriptores ya saben cuál es la mecánica, cuál es la temática en esto y quienes todavía no lo son, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida y los invito a que conozcan más de este canal. La dirección es youtube.com diagonal Cápsulas Universitarias con Luis, que la encuentran ahí en su navegador o bien en sus buscadores Cápsulas Universitarias con Luis en Google o aquí mismo en YouTube, etcétera, en el buscador de su preferencia o bien rápido y directo como ya lo hacen mis suscriptores www.luis.mx y ya están aquí. No es una página web por fuera, es una dirección electrónica que los lleva aquí a este canal, al home de este canal. Entonces, que no haya problema, no los va a sacar de YouTube, es aquí mismo. Y bueno, pues ahí van a encontrar en el home más de 500 temas a lo largo de más de 800 cápsulas que ya se han subido. Entonces, pues bueno, hay mucho material para leer, para ver, para oír, para escuchar. Y precisamente en el extremo superior derecho ustedes van a encontrar también los links a las redes sociales que ya están comenzando a estar a sus órdenes, a Instagram, a Twitter, a Facebook. Y bueno, pues ahí ya recibo sus suscripciones, sus comentarios, con todo gusto. Ahí nos comunicamos también. Y ahí también recibo sus opiniones. Y les recuerdo que también este canal ya tiene la pestaña Comunidad. Entonces ya le pueden dar clic al botón de Comunidad de este canal y ya me pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias. Con todo gusto los revisamos. Y bueno, ahora sí que este sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con este tema. Pues sí, hay sentimientos encontrados desafortunadamente. Esta caravana de migrantes principalmente de Honduras, pues ahí va, ¿no? Y muchos ya llegaron, ya están en la frontera y otros todavía están en camino, etcétera. Es una caravana amplia y pues bueno, a algunos ya les está preocupando esta situación porque pues ya vieron ustedes que en Tijuana el presidente municipal pues trae un discurso muy fuerte, un discurso genófobo, como podríamos decirle de alguna manera. Y pues bueno, ya vemos a un Donald Trump, un presidente estadounidense que pues bueno, está tomando elementos del presidente municipal de Tijuana. Y en donde pues bueno, ya estamos encontrando estos discursos de desprecio, de menosprecio. Yo ya les decía aquí, ahora sí que para quien guste revisar las cápsulas anteriores en donde estamos hablando precisamente de este tema. Desafortunadamente esta caravana como tal, los integrantes como tal, pues son algo así como el sándwich, desgraciadamente, de una problemática que es muchísimo más amplia de lo que parece, que está llena de intereses particulares que no son los de los migrantes, desafortunadamente. En donde encontramos que bueno, desgraciadamente estas personas están siendo utilizadas y este movimiento no es legítimo, no es de personas que estén verdaderamente organizadas. Les han hecho creer que están organizadas, les han hecho creer como ocurren muchos movimientos y esto fíjense que tiene mucho que ver con quien guarda mucha relación con otros movimientos en donde hay gente que se une, que se agrega a esto porque verdaderamente cree que es legítimo lo que está haciendo, como ocurren en manifestaciones, en marchas, en huelgas, en paros, en movimientos que en realidad, pues como la gente no está bien informada ni tampoco se cuestionan muchas cosas y todo quiere verlo de buena fe, pues no se cuestiona que detrás de muchos movimientos pues hay un financiamiento porque gratis no están las cosas, gratis no está nadie. Entonces, no se les extraña que con facilidad obtienen recursos, no les extraña que pueden conseguir los materiales que están requiriendo con relativa facilidad, ¿no? Es que no son recursos de los propios integrantes, que no sé qué. No, no nos engañemos, se les están facilitando recursos, lo que pasa es que pues hay que generar un discurso. En realidad, por ahí uno que otro líder que son los que verdaderamente están en contacto con los grupos de poder o con las personas que tienen interés en eso, y los demás los hacen creer que efectivamente el movimiento es legítimo, ¿no? Y eso es lo preocupante porque en esta caravana la gran mayoría de las personas van de buena fe y creen efectivamente que van a llegar a Estados Unidos y van a conquistar el sueño americano y van a tener derechos humanos respetados y no sé qué tanto, cuando pues obviamente son personas que, y lo estoy diciendo con absoluto respeto, no tienen la preparación académica porque no han tenido la oportunidad en su país de origen o en sus países de origen, no han tenido la oportunidad de estudiar un poco más, de analizar un poco más las cosas, de cuestionar más las cosas y creen que van a tener derechos humanos en Estados Unidos, cuando ya sabemos que los estadounidenses, el gobierno como tal pues, no tiene firmado ningún acuerdo de derechos humanos porque ya sabemos que es el país que más invade y que más saca beneficios alrededor de todo el mundo. Entonces, pues no saben que ahí derechos humanos no va a hacer absolutamente nada. Pueden ir todos los periodísticos que ustedes quieran, que si están los de CNN, que si The Guardian, que si no sé qué tantos periódicos, puede ser quien ustedes quieran. Entonces, eso no va a cambiar la forma de manejar que tiene el gobierno de los Estados Unidos y no importa si son republicanos o si son demócratas. Ahí eso no importa. Estamos hablando de lo que opina el ciudadano estadounidense y de lo que opinan los grupos de poder, las empresas transnacionales, las grandes organizaciones. Eso es lo que importa, pero pues la gente no se informa y obviamente no se está dando cuenta que en Tijuana este presidente municipal se está prestando para el juego y está mandando un discurso de odio para ahuyentar a esta gente y no pase a Estados Unidos. ¿Por qué en el país se está aceptando? Pues porque ya sé, como se los he dicho a ustedes, México está sirviendo como coladera. En realidad lo que se busca es que este gobierno entrante, el de Andrés Manuel López Obrador, sirva como un oasis para que toda la migración que llegue a México se quede en México y se le dé todo lo que se requieran en México. Ya por ahí están las noticias, revísenlo. Andrés Manuel estaba comentando que estaba pidiendo un apoyo al gobierno de los Estados Unidos precisamente para constituir esta cortina de la que él mismo ha hablado para retener la migración. Pero bueno, de eso vamos a hablar precisamente a continuación. Continuamos. Mucha gente está discutiendo en redes sociales, incluso están publicando entrevistas de periodistas y de gente que ha estado ahí cerca de la caravana en donde mencionan que hay videos que no son ciertos, que son sacados de contexto, que no es verdad que los migrantes hayan tirado la ropa a la basura o la hayan dejado en la calle, que no es verdad que hayan rechazado los alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la versión de ellos y puede ser que tengan algunas imágenes, pero en realidad hay de todo, hay de todo. Hay migrantes que efectivamente sí están tirando a la basura, pero no hay que les diga, ya saben mis amables, suscriptores, yo aquí no digo nada si no lo he visto, si no lo he constatado de alguna manera. Sí, sí han hecho esa situación, pero no por desprecio, sino porque es muy difícil. Si te regalan una cobijota, pues es muy difícil que vayas acá con la cobijota, por ejemplo, porque te estorba. Entonces, son cosas que tienes que ir dejando en el camino. O sea, eso es natural. Lo que pasa es que mucha gente no lo comprende. Imagínense ustedes, en el caso de ellos, no puede estar cargando tantas cosas. ¿Por qué? Porque luego llegan a la frontera y en la frontera, ¿cómo le van a hacer para correr? Porque tienen que cruzar el territorio estadounidense, no van a cruzar con negociaciones, ni con derechos humanos, ni con nada de esas cosas. Entonces, van a intentar cruzar como puedan y no van a andar cargando cosas. Esa es la cuestión. Ahora, de los alimentos, pues bueno, también hay que recordar que mucha gente lo hace de buena fe, pero los alimentos son perecederos. Entonces, se echan a perder y pues obviamente hay gente que lo resiente. Entonces, hay también personas que no tienen buena sazón. Hay que tener siempre eso en consideración. Que si hay una mujer que decía que la comida para los chanchos, pues bueno, se refiere a los cerdos, obviamente. Bueno, a veces los alimentos no están en las mejores condiciones posibles o no les llegan en las mejores condiciones posibles. En fin, que es toda una serie de cuestiones que están por ahí insertas y que lo que preocupa es que esta bomba de tiempo precisamente que se está generando, pues no le vaya a estallar a Andrés Manuel porque en realidad estas ayudas, estos apoyos económicos que ya se les están entregando en el programa que bienvenido a tu casa y cosas de esas por el estilo, entonces están generando molestia porque esas ayudas no están llegando a estudiantes, a grupos vulnerables, no está llegando a las comunidades indígenas, a los pueblos en general, no está llegando ese apoyo. Hay gente que está esperando ayuda y no le ha llegado. Hay gente que está esperando servicios de salud adecuados y no lo están. En fin, toda una serie de servicios y de necesidades que tiene el país que no están siendo atendidos, pero sí se le están dando recursos a extranjeros. Aquí lo preocupante, como yo les he dicho, es que efectivamente se acepte que Andrés Manuel efectivamente al final, una vez que ya tome las riendas de este país, acepte todas estas cuestiones y efectivamente las financie porque el problema está que la gente que se dé cuenta que esto está ocurriendo va a seguir entrando al país y vamos a tener un problema muy grande. Yo espero que expertos en relaciones internacionales, por ahí tiene al relacionista internacional ahora sí que he llamado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, en donde, bueno, él es internacionalista, él es relacionista internacional y debe de tener ese conocimiento como para decirle a Andrés Manuel que tenga mucho cuidado porque nos vamos a convertir aquí en un lugar en donde ahorita por 7 mil o 10 mil nadie dice nada, pero van a empezar a llegar más personas porque van a encontrar aquí posibilidades que en sus países no están encontrando y esto se nos va a generar una bomba de tiempo. Es, como yo les mencionaba en alguna ocasión, es el mismo efecto que cuando se le ayuda a una persona indigente. Yo sé que eso es humano, yo sé que eso es tratar de apoyar a alguien, pero ahora sí que no puedes darle a una persona pescado, sino hay que ayudarle a pescar y el otro problema de ayudarle a pescar es que desafortunadamente ocurre el problema que yo siempre les digo. Cuando a la gente se le ayuda o se le da dinero en realidad no se le está ayudando como tal, simplemente se le está condenando que continúe en la misma circunstancia. Así de simple. A un indigente se le da dinero, se le condena a que siga siendo indigente. Entonces ahí está el momento de reflexión. Cualquier duda o pregunta aquí abajo está el espacio para que me lo dejen. Nada más les recuerdo que está activado el antispammer y el antispammer vota los comentarios negativos. Les recuerdo la dirección de este canal es youtube.com diagonal Cápsulas Universitarias con Luis o bien rápido y directo www.luis.mx y ya están en este espacio. Por aquí van a aparecer unos recuadros denle click para que conozcan más de este canal y también les aparece por ahí un ojo pululando pues ahora sí que píquenle al ojo y yo aquí les doy las más cordiales las bienvenidas. Les agradezco muchísimo por su muy valioso tiempo y como yo siempre les digo estamos en contacto. www.luis.mx www.luis.mx